Ok, en la sesión pasada por ahí vimos algunas diferencias entre comercio electrónico y marketing digital. También les establecimos por ahí algunos conceptos súper, súper básicos para trabajo con comercio electrónico. Ahora vamos a revisar más conceptos todavía. Entonces, todos estos conceptos están enfocados, algunos explícitamente al área de tecnologías de la información y uso de internet, y otros más están enfocados a esta mezcla que se da entre comercio electrónico y tecnologías de la información. Entonces, el primer concepto que vamos a revisar es el concepto de dominio. Un dominio en internet es como el nombre que tiene todo un sitio web. Un sitio web se va a componer de diferentes recursos. Estos recursos son archivos. Pueden ser archivos de páginas web, archivos de imágenes, videos, canciones, pueden ser archivos PDF, pueden ser archivos de Word o algún otro tipo de archivos. Y entonces, el dominio nosotros lo identificamos en la barra de direcciones de una página web. Se compone de dos partes. Una es el dominio propiamente dicho, que es el nombre que le damos a nuestro sitio web. Y en la otra parte es la extensión de este dominio. La extensión puede ser .com, .org, .edu, .gov, y así tienen varias extensiones diferentes. Y en algunos casos, puede estar acompañada de una segunda extensión que indica el país al que pertenece un dominio. Por ejemplo, nosotros podemos tener el de las tiendas de Liverpool. Es el dominio de liverpool.com.mx. El dominio en sí es liverpool y las extensiones son .com, .mx. El com indica que es un sitio comercial. MX son las dos letras que tenemos asignadas para México. Para España, por ejemplo, es .es. Para Reino Unido o Inglaterra es .uk. Para Estados Unidos es .us. Y así cada país tiene sus extensiones, o tiene sus dos letras que lo identifican. Podemos tener algunos otros ejemplos de dominios como elmundo.es, mercadolibre.com.mx, amazon.com.mx, aeroméxico, upmetropolitana.edu.mx. Aquí el edu indica que es una institución educativa. Está enfocada al área de educación. Los sitios de gobierno tienen .go. Las organizaciones sin fines de lucro tienen el dominio con extensión .org. Entonces, pues de esta forma identificamos los dominios. Aquí yo estoy en una página web que está en el dominio de Google, ¿va? Canvas, la página en donde tenemos nuestros contenidos, es el dominio es instructor.com. En muchas ocasiones, antes del dominio, tenemos un subdominio. En este caso, para Canvas, el subdominio es Canvas. Y tenemos canvas.instructor.com. En el caso de Google Docs, tenemos docs.google.com. Y así podemos tener como muchos dominios. Por ejemplo, mercadolibre.com.mx. Ay, Dios, es mercado, no mecrado. Me... Oh, jale, jaleo. Mercado. Y ya te lleva al sitio web de Mercado Libre. Puedes tener, por ejemplo, Wikipedia. Ay, no sé qué es. Wikipedia.com. Disculpen mi ignorancia. No uso Wikipedia. Pero bueno, aquí está. Wikipedia.org. En español está en el subdominio es. Y es .org. Wikipedia.org. ¿Va? Ah, no sé. Pueden tener el subdominio hidalgo.gov.mx. Hidalgo es el dominio y es .gov porque representa una entidad gubernamental. ¿Va? Ay, oigan, ¿de veras? ¿Alguien de Tulikes, Mikilpan, Tezontepec, Tepeji? ¿Tenemos gente? ¿De estas regiones? Creo que en este grupo no, profesor. Ok, va. Bueno, cualquier cosa, este, no sé si a ustedes les mandaron correo, a los profesores si nos mandaron correo. Ahorita hay centro de acopio en la universidad. Me parece que cierran el envío de víveres y todas estas cositas que ustedes pueden mandar, como cobijas, productos no perecederos y cosas así, lo cierran hoy a las 5. Me parece que están ubicados en el UD1. Pueden preguntar ahí en Recursos Humanos. Por si alguien quiere ir como a donar algo, pues creo que están todavía en tiempo, ¿va? Pero bueno, fue breviario, nada más debido al anuncio que acabo de ver aquí en la página de Hidalgo. Entonces, tienen aquí el dominio de hidalgo.gov.mx. ¿Va? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas con el dominio? No, profe. No, profe. ¿Qué otros dominios conocen? O sea, sí navegan en Metronet, ¿no? Por ejemplo, Metronet. ¿Qué es el qué? Metronet. A ver. Cuando ustedes entran a Metronet, dice sistemas.upmh.edu.mx. ¿Todo eso sería el dominio? ¿Sería sistemas.upmh? No, aquí el dominio es upmh.edu.mx. Sistemas es un subdominio de upmh.edu.mx, ¿va? Porque está antes del dominio. El punto marca una separación y no se indica que se trata de un subdominio. Algunos sitios tienen subdominios y otros no. ¿De acuerdo? Ok, sí está bien, profe. Va. ¿Qué otro, chicos? Pues conocen Netflix, ¿no? ¿Cuál es el dominio de Netflix? Yo ya no tengo Netflix, pero sí se conocen, ¿no? Entonces, el dominio es Netflix, correcto. ¿Va? Conocen YouTube, ¿no? ¿Cuál es el dominio de YouTube? Igual YouTube. YouTube, ok. YouTube, a Google, YETE. Y, ¿no? Este, también YouTube tiene reservado el YETE. Solo así, YETE.tube. De hecho, eso lo pueden ver si, por ejemplo, están viendo un video. Y hacen clic en compartir. Ah, no, no, es este. El dominio que se copia es YouTube.b. ¿Va? Es como un dominio reducido. Entonces, YouTube también tiene este dominio. El YouTube.b. Y, en realidad, pues, lo hacen solo para, como, capturar más gente. Y para darle estilo a sus links. ¿No? Pero, en realidad, el dominio formal, por así decirlo, es YouTube.com. ¿Va? Ok. Entonces, ese es el dominio. Ustedes, cuando se organicen y renten su hosting, tienen que pensar en un dominio para todo el grupo. Después, vamos a crear subdominios. Y cada subdominio va a ser para cada uno de los equipos del grupo. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos lleva al concepto de hosting. El hosting es un servicio que ustedes rentan. Es como si ustedes rentaran una computadora. En esta computadora o en este espacio, en un servidor, ustedes van a poder almacenar todos los archivos que le dan forma a un sitio web. Van a almacenar las imágenes. Van a almacenar archivos de página web. Si tienen videos, van a almacenar el video. No sé, si tienen música, van a almacenar la música. Este, no sé. De todo lo que sea archivos que van a utilizar en su sitio web, todo lo almacenan en el hosting. Es importante que ustedes renten un servicio. Porque si no, ustedes podrían implementarlo en su compu. Sin problema. El problema viene respecto a los recursos que se utilizan. Sucede que ustedes en la red de su casa tienen un modem. Este modem les da salida a internet con una IP. Con una dirección pública que ubica a esa red interna dentro de su casa. Pero, cada que ustedes reinician el modem, esa IP cambia. Entonces, de entrada, lo que tienen que hacer es pedirle a su proveedor de internet, en general Telmex, que les asigne una IP permanente. Esta IP permanente va a hacer que no cambie la IP cada vez que ustedes reinician su modem. Obviamente, este servicio tiene un costo adicional. Además, la computadora en donde estén todos los archivos de su sitio web tiene que estar siempre encendida. Porque si no, después un usuario de internet va a querer accesar a tu sitio. Y entonces, no va a poder verlo. Porque si tu compu está apagada, pues no van a poder accesar a los archivos que necesitan para ver el sitio web. Total, que a final de cuentas, todos estos servicios extra que se van a utilizar para tener un sitio web totalmente público se vuelven muchos y se vuelven costosos. Entonces, les conviene más rentar un servicio de hosting que implementar todos estos servicios por ustedes mismos. ¿Va? Pero básicamente, el hosting es ese espacio en un servidor en donde tú vas a poder almacenar los archivos que van a formar tu sitio web. Pueden ser archivos de imágenes, páginas web, videos, PDFs, este, no sé, lo que tú quieras. A cada archivo, ya en el hosting o en el servicio web, no se le llama archivo, se le llama recurso. Entonces, son almacen, en un hosting almacenan recursos web. Nada más cambia el nombrecito. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? Yo tengo una duda. Y, por ejemplo, forzosamente se tiene que dar como un pago, porque, por ejemplo, hay páginas en donde te dice, como, ah, pues, créate una cuenta y ya tienes como que más acceso, ¿no? Sí. Sí puedes tomar un espacio así, Yesenia. Aquí el problema es que normalmente este tipo de sitios te dan chance de hacer sitios web estáticos. un sitio web estático es aquel en donde el contenido no cambia. ¿Va? Nosotros, cuando trabajamos comercio electrónico en general, necesitamos sitios web dinámicos. En un sitio web dinámico, el contenido cambia. Si tú agregas un nuevo producto a tu tienda electrónica, simplemente agregas el producto y se despliega como si fuera una nueva página de internet. Si tú lo hicieras de forma estática, tú tendrías que crear una nueva página por cada producto que estás implementando. Entonces, el trabajo se vuelve más tedioso, porque además cuando dejas de vender un producto tienes que eliminar la página web y todos los hipervínculos que existían hacia esa página web. En cambio, si utilizas una herramienta dinámica, todo esto se hace de forma automática. incluso cuando tú tienes una página web, pues tú puedes trabajarla con sistemas externos adicionales sin problema. Muchas veces las páginas que te ofrecen servicios gratuitos no tienen estas capacidades. incluso nosotros vamos a trabajar, yo les decía que vamos a implementar una tienda electrónica usando WordPress. WordPress como por sí mismo, como organización, tienen un espacio gratuito en el cual tú puedes crear tu sitio web y pues ya toda la gente lo ve, tú no necesitas saber HTML ni nada de programación para poder utilizarlo y distribuir tus contenidos. El problema por ejemplo con WordPress es que nosotros vamos a usar un plugin especial que nos va a permitir crear una tienda electrónica. Modificar este WordPress que usualmente se usaba para crear un blog, ahora nosotros lo vamos a usar para crear una tienda electrónica con todos los pasos de una tienda electrónica. Ver productos, seleccionarlos, agregarlos a tu carrito, ya que los tienes en tu carrito, hacer un pago, ya que hiciste un pago, pues distribuirlo a través de una red de transportes de envío. entonces este WordPress en la versión gratuita no te va a permitir instalar este plugin. Y WordPress te va a decir, ¿sabes qué? Si quieres instalarlo está bien, pero te voy a cobrar. Entonces terminan pagando dominio y pagando hosting. Entonces se vuelve a hacer lo mismo. Estas páginas gratuitas usualmente son pues engañosas en el aspecto de que te dicen yo te regalo esto y lo hacen como para engancharte porque finalmente tú te vas a dar cuenta que vas a requerir más cosas, más servicios y ya te van cobrando por esos servicios extra que vas a ir utilizando. ¿Va? Pero sí, si quieres tener una página estática puedes utilizar un servicio como estos. Tienen por ejemplo Google Sites que ya con su cuenta de Google o con su cuenta de UPMH pues pueden crear su propia página en Google Sites pero va a ser una página completamente estática. Además cuando ustedes no reservan su dominio la información es del dueño del hosting. Entonces si tú creas tu tienda imagínate que creas tu tienda logras hacerlo con puras opciones gratuitas y dices yo me voy a aventar a modificarlas manualmente y va lo haces pero en un momento dado el propietario de esta de este hosting de este servidor decide checar toda la información que tienen y decide tomarla no tienes ninguna forma para reclamar porque era un servicio gratuito es como lo que sucede con todas las controversias de Facebook las fotos que cargas tú en Facebook son tuyas o son de Facebook aparentemente son tuyas y existen recursos legales que te amparan sin embargo si Facebook dice hoy todas las fotos se muestran con un filtro X Facebook lo hace y ni te preguntan y no puedes hacer nada porque el dominio porque el servicio porque nada es tuyo en realidad ahí porque no pagaste por nada si Facebook dice hoy desaparezco se llevan tus fotos se llevan tu info se llevan todo lo tuyo y no puedes hacer nada cuando tú rentas algo pues si puedes reclamar no pueden quitarte un dominio así porque sí o no pueden quitarte tu espacio así porque sí si me me explico chicos esa es como la importancia de tener un sitio propio y la importancia de no tenerlo o las desventajas de no tenerlo queda resuelta tu duda Yesenia sí profe gracias va alguna otra pregunta chicos no profe no ocaso entonces ahora entramos al concepto de URL la URL es lo que ustedes identifican completo en su barra de direcciones del navegador web va es todo el texto que ven ahí entendible o no entendible eso es la URL e indica la ruta para encontrar un recurso en específico en internet por ejemplo la ruta para este documento es esta que está como medio inentendible si yo me voy a metronet o a sí a ver aquí la URL para esta página es esta es sistema supmh.edu.mx diagonal metronet diagonal alumno es un recurso de página web que a su vez utiliza otros recursos por ejemplo la foto si yo aquí le doy clic derecho y le doy en abrir en una nueva pestaña aparece la imagen la URL es la ruta completa para llegar a esta imagen y entonces si ahora yo les mando esta foto o esta URL por el navegador ustedes van a poder accesar a este recurso a esta foto sin ningún problema va y es como si ustedes el dominio es como la computadora es como si ustedes abrieran el navegador de archivos de su compu y con cada diagonal se están metiendo a una subcarpeta entonces es como si yo me viniera aquí a mi navegador y no sé me meto a la carpeta de imágenes y luego dentro de imágenes me meto a eb y aquí ya tengo un archivo este archivo es mi recurso es lo mismo aquí con la URL es una ruta completa para llegar a un recurso recuerden que este recurso puede ser una página web puede ser una foto puede ser una canción puede ser un video finalmente todos son archivos aquí en el argot web se llaman recursos y pueden ser recursos de fotografías páginas web videos canciones pdf este lo que ustedes quieran de acuerdo sí ea sí profe dudas no profe ahora a ver voy a volverlo a abrir yo aquí tengo una URL pero por sí misma no me dice nada yo no sé exactamente a dónde me lleva esta URL lo mismo aquí con el documento de Google Docs esta URL toda rara no la entiendo hay algunas URLs que sí podemos entender los humanos por ejemplo si yo me voy aquí no sé a a a a a una categoría especial yo tengo la URL que dice ofertas punto mercadolibre punto com punto mx diagonal festejemos a méxico tequilas y mezcales con esto yo ya me doy una idea si solo veo la URL sin ver la página pues me doy una idea respecto a qué contenido voy a encontrar ahí si estoy viendo festejamos a méxico tequilas y mezcales pues ya me imagino que voy a encontrar tequila mezcal este en ofertas para el 16 de septiembre ese tipo de URLs que nosotros podemos identificar y de las cuales podemos deducir el contenido que vamos a hallar se llaman URLs amigables por ejemplo si yo veo ahora youtube watch y la clave de un video no es una URL amigable porque yo no sé de qué es ese video si en la URL dijera si en la URL dijera despegue vertical youtube punto com diagonal despegue vertical Boeing 747 sería una URL amigable porque yo a partir de la URL podría deducir que ahí me voy a encontrar con un video del despliegue vertical del Boeing 747 va entonces tenemos estos dos tipos de URLs las URL amigables y las normalitas nuestro objetivo en nuestra tienda electrónica es que nos podamos que podamos poner atención en crear URLs amigables porque de esta forma el usuario o nuestro posible cliente va a poder identificar con qué tipo de productos se va a topar si entra a nuestro sitio o alguna página que nosotros implementamos para ellos va y el formato básico en comercio electrónico es misitio.com o el nombre de sus sitios diagonal la categoría del producto diagonal el nombre del producto esto lo aplica por ejemplo mercado libre no sé voy a ver aquí el ojo del tigre que dice artículo mercadolibre.com.mx mezcal artesanal blanco joven agave 750 mililitros ojo de tigre va lo aplica amazon en la la tienda de amazon no sé yo voy a buscar un un perfume que es entonces aquí yo tengo amazon.com.mx georgio armani aqua toalette hombre entonces ya sé que con ver la url puedo deducir que pues me voy a ir al producto este del perfume aqua de guío va y eso hace que la url se vuelva amigable porque yo como humano puedo interpretarla va importante chicos las urls solo pueden contener letras del alfabeto inglés y números y pueden separar palabras con guiones de acuerdo este no se van a encontrar un dominio con la letra ñ no se van a encontrar un dominio con la letra no sé cómo se llama la que es como la c francesa que es la c con un ganchito abajo no se van a encontrar sitios o dominios acentuados con diéresis o con acentos circunflejos solo son dominios formados por letras del alfabeto inglés y números pueden tener guión bajo pero no es tan recomendable se recomienda más el guión medio van dudas chicos ok ahora empezamos con algunos conceptos propios del comercio electrónico el primer concepto es conversión pueden encontrarlo como conversión tasa de conversión o ratio de conversión va este término ratio viene más de de los españoles pero aún así se lo se lo encuentra van y les indica la tasa de ventas comparada con el número de personas que visitan su sitio este concepto ya lo habíamos tocado en alguna sesión pasada en donde veíamos que en general la tasa de conversión es del 1% y esto significa que yo necesito que 100 personas accesen a mi sitio para hacer una venta entonces mi tasa de conversión es del 1% como lo calculo divido el número de visitas perdón divido el número de ventas entre el número de visitas o hago una regla de 3 el total de las visitas es el 100% entonces que porcentaje le corresponde la cantidad de ventas que yo hice de cualquier forma pueden obtenerlo es lo mismo va y se expresa en términos de porcentajes hasta ahí vamos bien si tengo 300 visitas y hago dos ventas de cuánto es mi tasa de conversión si tengo Digo dos ventas y trescientas visitas. Simplemente divido dos entre trescientos. ¿Seis punto seis por ciento? Punto sesenta y seis. ¿Va? Dos entre trescientos por cien punto sesenta y seis por ciento. Esa sería mi tasa de de conversión. ¿Va? Si hago cinco ventas y tengo cien visitas, mi tasa de conversión es del cinco por ciento. Si tengo una venta y recibí mil visitas, mi tasa de conversión es del uno por ciento. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profesor. Ok. Ahora, tenemos los keywords, palabras clave. Y entonces, una palabra clave es un término que puede formarse de una o más palabras. Pero es el término que nosotros escribimos en Google para encontrar un producto. Este aspecto es muy importante para que nos podamos posicionar en los buscadores. Y funciona como los campos semánticos. ¿Se acuerdan ustedes de cuando iban en la primaria o en la secundaria? Que veían campos semánticos. ¿Qué eran los campos semánticos, chicos? ¿Qué eran los campos semánticos? ¿Qué eran los campos semánticos? ¡Ay, jóvenes! Son cosas que... ¡No se pasen! Es que no lo vimos, profe. Esa clase... No, yo no me acuerdo. Al profe le dio COVID. Chicos, ¿qué es un campo semántico? Pues son como palabras con el mismo significado, ¿no? No, eso se llaman homónimos. Jóvenes, se me van a ir a la primaria otra vez. ¿Relacionado? Ok, son palabras que están relacionadas. Giran en torno a un tema. Por ejemplo, si yo les digo universidad, ¿qué palabras corresponden al mismo campo semántico que universidad? Alumnos, ¿no? Ok, alumnos. Profesores. Educación. Maestros. ¿Perdón? Educación. Educación. Carrera. Carrera. Escuela. Escuela. Perdón, Diana. Escuela era lo mismo. Ah, ok. Va. Entonces, todas estas palabras son palabras clave de universidad. ¿Qué producto vendes, Carlos Yaret? Carlos, ¿qué producto vendes? ¿Sobre qué producto has estado trabajando tus proyectos? Eh, creo que ya le dio pena. Ricardo. Ah, son unas como esferitas de agua. Se llama water. ¿Cómo se llama? Bubble water. Bubble water. Ok. ¿Qué palabras están relacionadas con los bubble water? ¿Agua? Agua, ajá. ¿Qué más? Burbuja. Burbuja, ajá. Comestible. Ok. ¿Qué más? Gimnasio. Podría ser. ¿Qué más? Todo el grupo. Vamos todos. Hidratarse. Hidratarse, ajá. Alimentación. Ajá. Refrescarse. Refrescarse. Sed. Todas estas palabras pueden ser palabras clave. Pueden ser palabras clave para el producto de los water bubbles. O bubbles water. Y son importantes porque estas son las que van a hacer que ustedes en Google aparezcan entre los primeros resultados o no. Obviamente, si apareces entre los primeros resultados, pues la gente te va a visitar más. ¿Va? Entonces, por eso es importante. Y tenemos otro concepto que es el keyword research. ¿Sí saben qué es research, no? Sí. ¿Y es? ¿Qué es? Ah, pues que es como la búsqueda, ¿no? Algo así. ¿Investigar? Investigación. Entonces, en un keyword research, ustedes van a hacer una investigación sobre palabras clave. Pero esta investigación no consiste en encontrar las palabras del campo semántico. ¿Va? Va más allá. Aquí en el keyword research, tú vas a hacer un análisis de las palabras que ya encontraste como keywords. Y vas a checar cuántas veces las busca la gente. Vas a calcular el volumen de búsquedas en internet. A partir de esto, pues tú vas a poder estimar qué tan rentable puede ser tu tienda en línea. Y vas a poder determinar cuáles son los keywords que te van a posicionar hasta arriba en los resultados de Google. A partir de esta búsqueda de volumen, tú vas a poder detectar aquellos keywords con los que tienes mucha competencia. Aquellos keywords que no te van a llevar a ningún lado. Y también vas a identificar los keywords que te convienen meter en tu tienda para que tus clientes te encuentren rápido. Entonces, de repente, yo puedo ver que agua es un keyword muy fuerte para mi producto. Pero resulta ser que la palabra agua es súper común. En cambio, si yo meto las palabras hidratarte y gimnasio o gym, juntas, quizás me produzcan mejores resultados que la palabra agua por sí sola. Pero todo esto, yo lo voy a poder detectar a partir del keyword research. Y para ello existen herramientas como Google Trends, Google AdWords, SEMrush y algunas otras herramientas que vamos a ir revisando un poquito más adelante. ¿Va? Ahora, siguiente concepto. Un nicho e-commerce. En teoría, en internet, pues puedes encontrar todo. Pero resulta ser que en realidad, pues no todo está como cubierto, ¿no? Hay ciertos productos especiales, únicos, que aún no se venden. Entonces, cuando tú encuentras un nicho o un segmento en el mercado, que es un segmento pequeño de personas o de empresas en donde las necesidades no están satisfechas o no están cubiertas, porque si tú lo logras encontrar, como es un sector que no tiene sus necesidades cubiertas, vas a poder llegar a ellos mucho más rápido. Aquí un aspecto importante es que si tú estableces un negocio físico, tú haces un estudio de mercado. Y determinas en este estudio de mercado si la zona donde lo vas a poner es viable. Si hay gente que necesite tu producto en este sitio. Entre otras muchas cosas que se encuentran en el estudio de mercado. Pero básicamente es esto, que la zona carezca de una necesidad que tú vas a llegar a satisfacer. Aquí con el comercio electrónico es un poco diferente, porque rompes las barreras geográficas y al menos vas a poder vender en todo el país. Mínimo. Obvio, siempre que se trate de un producto legal, ¿no? Si no, pues ni en este país ni en ningún otro. O a menos que ese producto ilegal aquí sea legal en otro país, pero pues toda la transacción la tendrías que hacer en ese otro país y es todo un show. De momento nos quedamos con México. Los productos que vendes aquí los vas a poder vender al menos en todo México. Y aquí el problema ya no es ver si la zona geográfica donde tú estás o donde vas a establecer el negocio legalmente tiene un mercado. Aquí lo importante es encontrar un nicho, sin importar la región geográfica en donde esté. Y es importante encontrarlo para que llegues pronto a ellos y ellos te puedan encontrar. Cuando ustedes ponen una tienda en internet es como agarrar un puño de arena. Ese puño de arena se compone de granitos de arena. Ustedes van a hacer un granito de arena más en la playa. Lo que tienen que hacer es encontrar un nicho para que sean el granito que la gente o que su sector anda buscando. Esa es la parte importante, la parte complicada del comercio electrónico. Ocas. Hasta aquí. ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. Ok. Ahora. SEO. Search Engine Optimization. Lo que vamos a hacer aquí con el Search Engine Optimization es optimizar nuestras páginas. Las páginas de nuestro sitio web para que los buscadores como Google, Bing o Yahoo nos encuentren rápidamente. Si ellos nos encuentran rápidamente, nos van a mostrar en las listas de resultados. Y a través de esta optimización, nosotros vamos a lograr aparecer entre los primeros resultados. El SEO es un proceso técnico a partir del cual nosotros nos posicionamos de forma orgánica, es decir, sin pagar, dentro de los buscadores. Mientras más optimizado esté nuestro sitio, mejor posicionados vamos a estar en los resultados de Google. Tenemos otro concepto que es el Search Engine Marketing. Y se refiere a crear campañas publicitarias pagadas para aparecer en los buscadores. Entonces, las dos herramientas tienen que ver con los buscadores y el posicionamiento en donde nos muestran. Pero SEO es orgánico. En esta no pagamos. En contraparte, nosotros tenemos que hacer una inversión de tiempo optimizando nuestro sitio web. Con CESEM, nosotros lo que hacemos es pagar por un posicionamiento en anuncios. ¿Sí? ¿Cuadra o no cuadra, chicos? Sí, profesor. Ok. ¿Qué productos, no sé... María Fernanda, ¿qué compras? ¿Qué es lo que más compras? Por gusto, por darte un gusto, ¿qué compras? Comida. ¿Qué tipo de comida, María Fernanda? Creo que lo más normal, lo común... Bueno, a mí me gustan pues los antojitos mexicanos y así. Ok. Entonces, si tú buscas en Google comida mexicana... Bueno, como son normalmente establecimientos físicos, lo primero que te sale son lugares, ¿no? Pero además, te salen sitios donde se habla de comida mexicana. Entonces, estos sitios, los primeros, están mejor optimizados. Aquí aplicaron alguna técnica de posicionamiento orgánico. O-S-I-O. En donde, sin pagar, se están posicionando entre los primeros lugares. Hay otra parte de Google donde salen anuncios. En este caso, con comida mexicana, así como tal, no hay anuncios. Pero, si yo le agrego, por ejemplo, aquí, este... No sé, con... Ah, jale, jaleo. Comprar comida mexicana. ¡Listo! Aquí, ya no nada más me salen los resultados que yo había visto anteriormente. Ahora, al agregar la palabra comprar, resulta ser que ya me salen anuncios. Y aquí el mismo Google te dice, no, este es un anuncio, este es un anuncio, este es un anuncio. Tienen más anuncios por acá. Entonces, todos estos anuncios son campañas pagadas. Estos sitios ya no son campañas pagadas. Ya no tienen la palabra anuncio. Ya el posicionamiento que se está dando es un posicionamiento orgánico. ¿Sí? ¿Encuentran la diferencia, chicos? Sí. Más adelante, vamos a ver cómo creo posicionamiento o cómo mejoro mi posicionamiento orgánico y cómo creo campañas de marketing. Cuáles son las opciones que tengo y, pues, cuál es la que más me conviene. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, entramos a otro conceptillo, otra fórmula. El CTR. Click to rate. Click to rate. Simplemente es la relación que existe en el número de impresiones de un anuncio y los clics que recibe. Es decir, cada vez que se muestra un anuncio, cada vez que yo hago clic, pues, ya es un clic. Y entonces se calcula la relación entre el número de veces que se muestra un anuncio y el número de veces que alguien hace clic en él. Y esto me da el CTR. Es importante porque si yo tengo dos o tres anuncios, tengo que ver cuál es el que está funcionando mejor. Si yo me voy, por ejemplo, al Denver Post, o a cualquier sitio, no sé, una revista o algún sitio de un periódico, voy a ver cincuenta mil anuncios. Cada anuncio resulta ser una impresión. Cada anuncio que yo veo se está mostrando, se está imprimiendo en la pantalla del dispositivo que estoy consultando. Ah, bueno, aquí están cargando los anuncios. Entonces, pues, aquí hay una campaña bien fuerte de Aeroméxico en mi contra, ¿no? Hasta parece que saben que me voy a ir de viaje y de hecho lo saben. Por eso me muestran tantos anuncios. Entonces, pues, aquí está un anuncio de Aeroméxico, otro anuncio de Aeroméxico, otro anuncio de Aeroméxico. Y aquí estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco anuncios de Aeroméxico. Y aquí me sale un sexto anuncio que es de Doodle. Entonces, tengo, se están imprimiendo seis anuncios, cinco de ellos son de Aeroméxico, ¿va? Este, algunos son anuncios dinámicos. Por ejemplo, hace un rato aquí estaba un anuncio de Aeroméxico y ahora me aparece uno de Doodle. Aquí estaba otro de Aeroméxico y ahora me aparece uno de Spotify. Pero, bueno, finalmente son impresiones de anuncios, ¿va? Si yo le hago clic, me lleva a otro sitio y pues ya ese sitio contabiliza que de la página anterior, desde donde vengo, pues vienen, yo hice clic en cierto anuncio. Y entonces pueden determinar qué anuncios funcionan mejor. ¿De acuerdo? Básicamente, les repito, el CTR es el número de impresiones entre los clics. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora tengo un, otro concepto que es un CMS. El CMS es un tipo de software. Este tipo de software me ayuda a administrar y distribuir contenidos. Es un programa como cualquier otro, pero su objetivo es distribuir contenidos. gestionarlos, gestionarlos, administrarlos para su distribución. ¿Va? El objetivo es que cualquier persona pueda usarlos sin saber lenguaje HTML o programación web o algo por el estilo. normalmente los content management management systems se usan para crear blogs. Pero en realidad un contenido puede ser cualquier cosa. Tú puedes distribuir contenidos de video. Por ejemplo, YouTube es un CMS pero no es blog. es un, el contenido que distribuye son videos. Spotify es un distribuidor de contenidos pero no distribuye blogs, distribuye canciones. ¿Va? Nosotros vamos a implementar nuestra tienda electrónica sobre un CMS pero no va a distribuir nuestros blogs. no le vamos a contar a nadie nuestra vida. Vamos a distribuir nuestros productos o la información de nuestros productos. Algunos de los CMS más populares pues son WordPress y Magento. PrestaShop es un CMS pero completamente enfocado a tiendas. en cambio WordPress es de carácter muy general y tú sin conocimientos web puedes personalizarlo para que te funcione como un blog o como una tienda electrónica o incluso como un Canvas ¿va? donde puedes administrar contenidos que pueden revisar alumnos contenidos como escolares y cositas así ¿va? Imagínense ustedes tienen por ejemplo el software como procesador de textos el procesador de textos es un tipo de software ¿qué programas de procesador de textos conocemos? bueno conocemos Word conocemos Google Docs conocemos procesador de textos de Libre Office entonces esos ya son el software en sí pero son de la categoría de procesadores de textos aquí en este caso la categoría es CMS Content Management System y algunas plataformas que trabajan de este modo son Wordpress Magento PrestaShop Storify PrestaShop y otros ¿va? Otro concepto el CPC costo por clic y el CPM costo por mil resulta ser que cuando ustedes crean sus campañas ustedes pueden pagarlas de dos formas pueden pagar por un clic en este caso su anuncio se va a imprimir las veces necesarias ustedes pagan por la cantidad de usuarios que hagan clic en su anuncio si ningún usuario hace clic no pagas si mil usuarios hacen clic pagas mil clics ¿va? y tienen el coste por mil el coste por mil implica que el software que va a mostrar tus anuncios va a mostrar o te va a cobrar por mil impresiones el anuncio se va a mostrar mil veces y entonces pues si la persona que está leyendo en tu página web no hace clic en el anuncio no es problema de la empresa que te lleva la campaña ellos están comprometiéndose a mostrar tu anuncio mil veces si de esas mil veces que ellos mostraron el anuncio mil usuarios hicieron clic chingón ay perdón este está bien se van a terminar pero entonces el coste por clic es cuando el anuncio se presenta y le dan clic los usuarios y el otro es por las impresiones que se están por las veces que se ve publicada en la página correcto ahora aquí lo importante o lo que genera el cambio es el costo no cuesta lo mismo un clic que mil impresiones va el costo quien lo decide la empresa que con la que tú estás llevando o que te va a llevar tu campaña publicitaria puede ser Google AdWords puede ser Facebook si vas a hacer una campaña pagada en Facebook y cada uno tiene sus propias métricas entonces de hecho por ejemplo en Google los costos se subastan si una palabra tiene mucha demanda te la venden más cara si tiene baja demanda casi casi te la regalan por ejemplo aquí con el agua si tú pagas una campaña que muestre tu anuncio cada cada vez que el usuario mete la palabra agua va a ser una campaña que te salga cara ya sea por impresiones o por click porque muchos buscan agua pero si en lugar de eso buscas una palabra que no está tan demandada a ti te va a salir más barata la campaña entonces Google hace sus estimaciones de qué tan posible es que un usuario meta una palabra y con base en ello te genera un costo no no es como por ejemplo bueno desde su punto de vista qué es mejor adquirir el coste por click o por impresiones desde mi punto de vista es mejor el costo por click porque aunque es más caro estoy garantizando que el lector al menos va a entrar a mi sitio ya si en mi sitio no se enamora del producto ya es otra historia pero yo estoy garantizando que el usuario va a entrar a mi sitio en cambio en el costo por mil es el costo por mil es el equivalente a hacer volantes o flyers en físico son muy baratos con 200 pesos ya te imprimieron mil pero pues de esos mil que compraste con 100 pesos o con 200 pesos cuántos clientes ganas o sea ganas más por el que va pasando enfrente de tu negocio que por un flyer creo que el 99% de los flyers terminan en la basura y sin usarse igual y puedes correr con suerte y te cae un buen cliente por un flyer pero es no sé como que no es lo más viable no ustedes cuántos anuncios ven en internet chicos ya sea en aplicaciones o en una página entonces cuántos anuncios ven y en cuántos hacen click entonces pues sí el costo por click es más caro pero te garantiza que te van a cobrar únicamente por los usuarios que entran a tu sitio si por alguna razón ningún usuario entró pues no pagas en teoría no pero también por eso es importante que cuando nosotros diseñemos una campaña publicitaria ya sea con costos por click o por costos con costos por mil las mandemos solo a gente que esté interesada posiblemente en este producto no me voy a aventar anuncios o flyers a diestra y siniestra y a gastarme mis impresiones voy a determinar cuál es el sector de la población al que me interesa llegar y sólo a ellos les voy a mostrar mis anuncios por eso es que ustedes de repente si dicen voy a irme de vacaciones y empiezan a buscar un hotel enseguida todos los anuncios que les salen a ustedes son de hoteles porque pues ya Google se dio cuenta que a ustedes les interesa un hotel y pues igual y les interesa también transporte entonces les muestro líneas de autobuses les muestro líneas aéreas no sé todo lo que tenga que ver con viajes no sé a dónde se van a ir pero yo les aviento una de anuncios a diestra y siniestra para que pues den clic en alguno y ya yo cobre ¿no? ¿sí chicos? Sí, profe Sí, profe Yo tengo una duda profe Dime, Carlos Bueno, ahorita de lo que estoy explicando eso yo me he circulado de cómo es la dinámica en que tú como él que quiere promocionar el negocio se comunica con la empresa o la página para que promocionen tu negocio o producto ¿cómo es la dinámica? Ah Ok, ya este tú puedes crear una cuenta primero tienes que identificar cuál es tu sector el sector al que quieres llegar una vez que lo has identificado tienes que revisar cuál es la plataforma que posiblemente a ti te permita hacer llegar tu producto más fácil estas plataformas pueden ser Facebook puede ser Twitter puede ser Instagram puede ser Google AdWords básicamente Google AdWords es el buscador de Google va puede ser Double Click for Publishers o una mezcla de diferentes de diferentes herramientas que tú digas sabes que yo voy a hacer una inversión de 10 mil pesos en publicidad y le voy a meter 5 mil a Facebook 3 mil a Instagram y 2 mil en Google AdWords entonces ya que identificaste las herramientas que vas a utilizar porque son empresas diferentes vas a llevar campañas diferentes tienes que checar cómo funciona cada una de ellas por ejemplo Facebook utiliza campañas basadas en intereses pero estos intereses los obtiene con respecto a lo que los usuarios hacen clic en me gusta o le dan pulgar arriba a partir de eso Facebook genera sus estadísticas y entonces cuando tú hagas una campaña se va a mostrar al sector de la población al que le gustan esas ese tipo de productos Google AdWords funciona un poquito diferente porque aquí tú tienes que conocer los keywords o las palabras clave con base en esas palabras clave Google en la aplicación de AdWords te va a decir sabes que yo te hago esta campaña cuando el usuario meta estas palabras se va a mostrar tu anuncio y te voy a cobrar tanto ¿va? entonces ese es como el proceso en realidad el proceso si difiere un poco de cada plataforma que tú utilices pero básicamente lo que tienes que hacer es crear una cuenta en esa plataforma e irte a su sección de marketing y ahí diseñas la campaña en todas las campañas mínimo vas a poder determinar a qué sector de la población vas a ir y qué gustos debe tener más adelante vamos a ir viendo digo ustedes ya han visto algunas cuestiones en marketing básicamente es lo mismo pero ahora llevado a un ambiente electrónico y la forma precisa de hacerlo depende de cada plataforma ¿va? Sí, profe gracias ok entonces se dan cuenta aquí chicos desde aquí puede empezarles a saltar porque cuando un amigo crea una página de Facebook para vender su producto el peor error que pueden hacer ustedes como cuates es darle clic en me gusta por compromiso si tú tienes tu página el peor error que puedes hacer es mandársela a todos tus amigos y que te sigan ¿por qué? simplemente porque digo si tú se las mandas a tus amigos pues ellos le van a dar clic en me gusta la verdad por compromiso seamos honestos pero la cantidad de me gusta si influye para que la página se muestre pero no tanto el problema viene después chicos porque si ustedes crean una campaña sobre su producto una campaña pagada los primeros que la van a ver son aquellos que le dieron clic en me gusta o en seguir y que crees los que le dieron clic en me gusta o los que te siguen es gente a la que ni le interesa tu producto que no te lo van a comprar entonces para que este no tuvo ningún caso que te dieran clic en me gusta porque la verdad es que no les interesa tu producto y se vale o sea yo vendo clases de cómputo por ejemplo para que le voy a ofrecer mi producto a la gente que no le interesa yo vendo velas aromáticas para que se las ofrezco a alguien a quien no le interesa ah pero como ya le dieron clic pues ya les aparece y el otro problema también viene del lado de ellos porque cualquier otra empresa que esté vendiendo un producto similar al que ya hicieron clic les va a aparecer en la publicidad y después van a tener publicidad que la verdad ni les interesa entonces esa situación de darle clic a mi página para que tenga muchos seguidores no sirve no sirve porque pues resulta ser que si te siguen mil personas pero de esos mil aún no le interesa tu producto mejor quédate con diez seguidores pero son diez seguidores a los que sí les importa tu producto son diez seguidores que sí es posible que te compren ¿me explico? sí por favor entonces díganle a sus amigos que le den me desgusta en las páginas no, no es cierto pero es es bueno saberlo ¿va? es bueno saberlo porque pues sí siempre que creamos una página este pues los amigos te las mandan y la verdad es que pues por compromiso a menos que sean tan descarados como yo este pues no les das clic ¿no? y en estos últimos días he rechazado digo afortunadamente creo que que a la gente no le aparece si yo le di no me gusta creo que solo les aparece en donde tú les das me gusta este pero he rechazado cosas que no me interesan ¿va? entonces tengo detengo la grabación para que esto ya no la grabación no